Es bárbara, pero yo nunca dije de la pan, nunca de eso. ¿Pero de qué hablaba? Lo que pasa es que nosotros somos amigas, muy amigas. Y cuando hicimos una temporada en Termas de Riondo, le mando un beso a toda la gente de Termas, amo, y terminamos nuestra... íbamos a comer y no teníamos sueño. Entonces nos íbamos a un bar de Termas y nos pedíamos un ferné, el tercer ferné, empezábamos a hablar cosas íntimas y coincidíamos con muchas cosas, porque yo tuve cuatro años con Porte, y ella seis, seis años. Ella dice que fue su amante y yo digo que fue su mujer, porque yo viví con él. Entonces empezábamos a contar cosas que yo nunca conté a la gente. Pero que era tan bueno en la cama, era... ¿Pero por qué ella dice amante, Carmen? Ella dice amante. No, no sé por qué. ¿Pero coincidieron los tiempos en algún momento? No, nunca, no, no. Nosotras salimos en tiempos distintos. Pero él estaba casado, no con la mamá del nene. ¿Qué podríamos invitarlo? Ah, Jorge Porcel, sí. Y lo atamos con caldena de barco para... De vez en cuando le saco yo el mordido. Hay que, claro, hay que cuidarlo. Para tenerlo tranquilito. Si se porta bien, te quiero, Jorjito. Si te portás bien, yo quiero que estés acá y charlando y hablemos un poquito de papá. Y homenajear al padre. Sí, no hablar mal, porque en un momento se habló muy mal de una persona que no se puede defender. Claro. Tampoco vamos a hablar bien porque está muerto, pero tampoco vamos a hablar mal. Pero estas cosas que nos contábamos en privado, la contó al aire. ¿Pero de qué hablaba? Del tamaño. Y hablábamos de lo de cómo era él. Porque ese era muy generoso. Ay, no, un poco más de llero. Tomá, escuchame, ¿qué es esto? Un pernete, que quiero. Ay, como la quiero. Albinón y que venga albinón. No la va a dejar de venir. Y ahora hasta que no se va. Bueno, yo te voy a explicar. Gracias por lo que me da, porque si no... Yo lo quiero abrir el cartel. No, porque de él nunca hablé. La intimidad, intimidad nunca hablé. Sí, vos no hablas de intimidad. Pero era un hombre muy importante. Queremos darle las gracias a nuestros amigos de Zubón. Ale, Pacores. Gracias.